La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 264.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 38 millones de personas contagiadas, con casi 1,1 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este miércoles por la Universidad Johns Hopkins. En total, 38.146.034 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados, Estados Unidos, India y Brasil, mientras que las víctimas mortales son ya 1.086.315. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 26,47 millones de personas las que han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria provocada por el virus. India encabeza el estado con más de 6,3 millones de pacientes curados. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 7,85 millones de personas contagiadas y 215.910 víctimas mortales, tras sumar más de 52.000 casos nuevos desde el balance anterior. India, por su parte, acumula 7,23 millones de personas contagiadas y 110.586 víctimas mortales. En tercera posición, Brasil registra 5,11 millones de contagiados y 150.998 muertos, tras contabilizar más de 10.000 casos nuevos en el último día. En la cuarta posición está Rusia, que acumula 1,31 millones de casos y 22.834 muertos, tras registrar más de 13.600 casos en el último día. España registra un total de 896.086 personas contagiadas y 33.204 víctimas mortales, seguido de Perú, que acumula 853.974 contagios y 33.419 fallecidos. Francia aumenta sus casos alcanzando los 798.097 y 32.982 fallecidos, tras sumar más de 22.000 positivos en las últimas 24 horas.